Los invito a que lean mi columna El Precio de la Fama, Yolanda Andrade finalmente ya descubrieron que tiene y le están dando el tratamiento adecuado y también les platico que la ex novia de Ricardo Pérez de la Cotorriza dice que que mal que la cambiaron por una vieja como Susana Zabaleta, esto y más en mi columna, no se lo pierdan.